Mi nombre es Oriana Loaiza y desde hace un tiempo tengo una situación que quiero presentar y quiero compartir con todos. Es acerca de que yo soy músico, pertenezco al sistema de orquesta desde los 11 años que empecé y desde los 16 años toco en orquesta, represento al país. Hace aproximadamente dos años empecé a presentar un problema de cervical que tiene que ver con problemas como tipo latigazos. Por lo tanto mi instrumento que es la viola es bastante pesado. Necesito ahora tener uno mucho más ligero, profesional, con ciertas características que no puedo manejar en un instrumento grande. Como todos sabemos las luterías o los grandes constructores de instrumentos viven en el exterior, en Europa sobre todo y contacté con un constructor que hace instrumentos específicamente para personas de mi caso, instrumentos pequeños con un sonido muy bien en París. Bueno, hice todos los trámites posibles ya que desde hace dos años, el 8 de mayo, presenté la primera carta de este año, sí. Presenté la primera carta ante el Ministerio de Cultura ya que el primer requisito es tener una aprobación del Ministerio de Cultura de que yo soy músico, de la orquesta que pertenezco, de que soy del sistema de orquesta y con todas estas especificaciones ellos dan esa carta para enviarla a Cadivi. Me dieron 15 días hábiles para ir a buscar respuestas. Desde ese entonces he ido semanalmente a buscar y lo que me dicen simplemente es que semanalmente me dan la respuesta de que no, no pasa la primera etapa que es la llamada análisis. ¿Quiénes te dicen, qué departamento dentro del Ministerio de Cultura te da esa respuesta? El Departamento de Internacionales del Ministerio de Cultura, ellos son los que reciben esos casos y simplemente me dicen que no, no están dando, no están leyendo, no ha pasado análisis porque por ahora eso está paralizado. ¿Qué le dirías tú al Ministro de Cultura? Ellos normalmente ven a morrer. El Ministro de Cultura probablemente va a dar esta entrevista. ¿Qué le dirías tú ante esos funcionarios que no saben leer, que no quieren leer o que no tienen tiempo de leer? ¿Qué le dirías para agilizar tu caso? Bueno, que hay necesidad de que nosotros lo que estamos representando, lo bueno del país, que estamos dando una imagen hermosa del país, de lo que se puede hacer, de lo que se está haciendo aún desde el seno más humilde porque la cuestión es que yo no soy una persona pudiente. Un instrumento es costoso. O sea, que seamos escuchados y sean tomadas en cuenta nuestras propuestas. Yo ya le mandé todo eso por escrito al Ministro directamente a la Torre Simón Bolívar en Capitolio. O sea, yo fui y su oficina, su despacho está en el piso 25 y nada más pude pasar a nada, a planta baja, a dejar mi carpeta y la respuesta que me dieron fue que volvieron a dar esa carta segunda que envía el Ministro directamente, la volvieron a pasar a internacionales cuando anteriormente ya me habían dicho que no lo habían leído. Le mando tu nombre completo y un número de teléfono donde el Ministro responda a tu solicitud. Perfecto, perfecto. Mi nombre es Oriana Alejandra Loaiza González, mi número es 0424-933-2925. Vivo acá en Caracas, Parque Central y pertenezco al sistema desde siempre. Ministro Barbarito, por favor, ayuda a esta joven que quiere representar a Venezuela, que la ha representado antes y que tiene un problema de salud que requiere de la ayuda del Estado venezolano. Sí, muchas gracias. Además de eso, que estoy trabajando hace dos años formando niños y lo mejor es que yo sea ejemplo con ellos y no puedo hacerlo porque simplemente no tengo un instrumento ahora. Bueno, muchas gracias.